damas y caballeros papel y lápiz porque lo que se viene es bomba camarada con nuestro neurolingüístico Carlos Mazuela desde Canadá trágate la sala mi hermano claro que si le era Antonio tengan ustedes muy buenas noches gracias por estar aquí una vez más en esta que su conferencia porque a mi me gusta estar aquí de la mano con ustedes y mostrarles lo que está pasando más ahora que la gente anda que están aprovechando porque las crisis son oportunidades hay muchos que están llorando y les están vendiendo cajitas de pañuelos y están aprovechando la oportunidad vendiendo cajitas de pañuelos a todos aquellos que están llorando por eso nosotros aquí en Crow One sabemos que esta situación va a pasar que la vida va a continuar y que las economías todo lo que es a nivel de economía continuará creciendo eso es lo más importante y vamos a aprender de nuestros errores y que las personas que de ahora en adelante van a trabajar ellos van a trabajar van a cambiar su metodología de trabajo ¿por qué? porque eso es lo nuevo que se viene lo explicaban hoy se llama la G-economy ellos van a trabajar más porque ahora lo que se viene es más trabajos en línea los nuevos empresarios van a hacer ahora de sus trabajos es en los teléfonos ellos van a hacer sus trabajos en teléfono y estos nuevos empresarios van a buscar plataformas donde sus teléfonos ya van a hacer sus oficinas no se tendrán que desplazar a los trabajos haciendo que las congestiones de lo que se llama la hora pico se descongestione mucho más por eso es lo que viene la nueva economía y nosotros nosotros aquí en Crow One ya estamos preparados y nosotros seremos los que tendremos el mundo a nuestros pies porque estamos yendo adelante de lo que las otras compañías todavía están preparando nosotros ya estamos listos para hacer ese cambio de economía ya arrancamos aquí en Crow One y mucha gente se pregunta bueno pero ¿por qué Crow One? pues yo te lo voy a contar porque Crow One es la industria de los 150 billones con B grande una industria de 150 billones donde dentro de esa industria hay juegos y videojuegos y todo eso va a estar allí incluido en su celular ganando usted en euros y en bitcoins algo es tremendamente espectacular y es un proyecto como ya muchos lo conocen 100% desde tu celular vamos a seguir avanzando para que tú puedas aprender un poco más y sepas a nivel de todo esto de lo que es Crow One que es el marketing de masas aquí tenemos por ejemplo la visión que esa es nuestra visión muy importante porque mucha gente cuando viene al proyecto se lo explican así rapidamente y había una persona muy jovencita por ahí que me decía un empresario de sombriosos y me decía a mí yo no le veo visión a Crow One y yo le dije oye pero déjame decirte creo que estás un poco equivocado vamos a hablar de lo que es visión visión es creer en lo que aún no ha llegado eso es visión primero definamos esa palabra luego hablemos de Johan Stilson esa persona esa persona que ves allí en el cuadro arriba un empresario de más de 26 años de experiencia él tiene 57 tiene 26 años de experiencia y cuál ha sido su experiencia su primera experiencia fue hacer un unicornio esa fue su primera experiencia su segundo reto después de que ya tuve esa primera experiencia lo llevó a su segundo reto otro segundo unicornio y así hizo tres unicornios y el último lo hizo poniendo una empresa en una producción máxima de 70 millones por año y la llevó también a la bolsa y ese fue su tercer unicornio y ahora el reto más grande que tiene es dijo voy a llevar a Crowd1 voy a llevar a Crowd1 a mi cuarto unicornio y la voy a llevar también a la bolsa y ese reto se va a producir en alrededor de un año entonces mucha gente se pregunta bueno pero cómo se va a lograr eso qué es eso del unicornio déjame decirte actualmente hay 430 30 empresas que tienen carnet de unicornio solamente 430 y y el IPO que es el Initial Public Offer cuando ya se hace el unicornio es allí donde se va planeando y cuando eso sucede es porque ya la compañía tiene mil millones de dólares mil millones de dólares y ya tiene una plataforma creada con todo así como lo hizo Facebook Facebook entró solamente con un millón y nosotros ya somos tres millones seiscientos y nuestro gran objetivo es llegar a los 25 millones pero bueno vamos a ver más de esta visión qué es lo que nos trae aquí Johan Stephen Austin los círculos que estás viendo aquí estos circulitos azules son buenos desarrolladores de software son compañías que ya desarrollan software pero hay dos monopolios muy grandes que de eso hablaba Johan hoy también lo volví a reenforzar que se están llevando todo ese dinero para los Estados Unidos para Silicon Valley haciéndolos a ellos más millonarios con estos desarrolladores de software y poniéndolos a trabajar allí en las aplicaciones móviles generan millones de millones que se van para Silicon Valley y esto está creando una brecha cada vez más haciéndolos a ellos más ricos la tecnología llega primero donde ellos ellos son los primeros que tienen la mejor información y los países del tercer mundo van quedando rezagados Johan Stephen Austin un millonario que se hizo a pulso dijo espérate un momentico vamos a acabar con esa brecha y nosotros también vamos a crear vamos a desarrollar software y aplicaciones para móviles y en estos círculos que ustedes ven rojos aquí también los vamos a distribuir y el dinero ya no más se va a ir para Silicon Valley ese dinero se va a quedar aquí ese dinero se queda en todo lo que es el mercado de Asia África África y Suramérica algo muy interesante nosotros penetramos el mercado de África donde los banqueros no daban a la población un 8% no los querían nosotros los acogimos y hoy son más de 950 mil miembros afiliados y acreditados en Crowd1 porque si claro tú te tienes que acreditar aquí haciendo una técnica que se llama el 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 know you cliente conoce tu cliente ya lo vamos a ver más adelante así que el círculo rojo grande el círculo rojo que estás viendo aquí grande es la gran visión va a ser nuestra nuestro universo de 25 millones una vez que tengamos estos 25 millones las puertas se cierran y ya no vamos a hacer más ya no vamos a aceptar más gente porque este va a ser nuestro gran gran sueño final tener 25 millones de miembros y esto como lo dijo Johan Esteban Host hoy ya casi el 95% estaremos cubriendo el 95% del globo terráqueo y seremos mucho más fuertes que otras compañías que están por allí en el mercado haremos más millonarios en menos tiempo ya está pasando y vamos a distribuir toda la riqueza democráticamente algo muy interesante ya eso está sucediendo en sólo 7 meses hicimos más de 50 millonarios aquí en estos países de África en todos estos círculos rojos ya hay gente ganándose 10.000 euros semanales 20.000 euros mensuales 100 euros diarios 500 euros la hora es impresionante cómo esta aplicación móvil está cambiando la vida a muchas personas aquí en todo lo que son los países terzemundistas y aquí en Sudamérica tenemos que acotar algo muy interesante fue un gran visionario líder Antonio García quien trajo toda esta aplicación aquí donde nosotros donde mucha gente no le creyó en un principio pero que después se dieron cuenta que estaban en un error le pidieron disculpas y él las aceptó y hoy día toda esta gente se ha empoderado y está llegando ya ahora mismo toda esta misma visión ya está tocando Brasil Paraguay Perú allá tenemos unos jóvenes empresarios emprendiendo Cristian Alonso allá en Perú emprendiendo tenemos gente en Bolivia toda esta gente ya vieron la visión y están siendo tocados por lo que es un sueño una visión de una mente millonaria si no sabes que es una mente millonaria te invito a leerte ese libro mentes millonarias y comprendas y te empoderes de la visión de un millonario como lo es Johan Stilman Holsten sigamos avanzando ¿qué somos? somos dadores gratis de recompensas anteriormente le llamamos derechos de propietario somos una empresa comercializadora y en efecto porque hacemos redes de mercadeo somos una empresa de educación te pedimos permiso para formarte y en efecto eso es lo que tenemos aquí dentro unos paquetes educacionales utilizamos el Bitcoin y el Ethereum para pagos así es somos amigos de estas dos criptomonedas generamos clientes reales en efecto porque vamos de persona a persona hacemos una técnica que se llama en francés de bucho gay vamos de boca a oreja vamos haciendo la recomendación ofrece participación en beneficios así es las compañías que vienen con nosotros nos dan a nosotros ahora un beneficio a nivel mundial eso es algo espectacular ya lo vamos a explicar no somos muy importante no somos venta de acciones no somos una compañía de juegos tampoco somos compañía de criptomonedas divisas ni inversiones esto que llaman el forest el trading no tenemos nada contra eso contra esa actividad pero eso no somos aquí en Crew One somos una aplicación móvil tampoco somos desarrolladora de juegos algo muy interesante vamos a ver así mucha gente dice cuando llega a este punto si somos mercado de multitudes hacemos hacemos redes eso es lo que hacemos nosotros también por eso Crew One no debe confundirse con una compañía de juego o juego tampoco no se realizan juegos aquí dentro de Crew One porque es una aplicación móvil no se paga dinero tampoco aquí en Crew One por dichos sitios que vienen a través de nosotros Crew One solamente es el puente entre las compañías que vienen con nosotros vamos a decir por ejemplo Crowd One Crowd One no tiene casinos no es dueña de casinos pero gana con las compañías que vienen con nosotros y entre estas que si tienen los casinos es Afilgo y quien tiene los videojuegos dos industrias muy grandes de 150 millones es Mister estas dos industrias juntas generan más dinero que lo que hace Hollywood en sus películas 150 millones por año y estas dos compañías vienen con nosotros Afilgo por ejemplo tienen Colombia Codere Codere también funciona para el área latinoamericana en España también funciona Codere todo esto lo que manejan ellos y todas estas compañías vienen con sus licencias oigan muy bien Crowd One las escoge a todos ellos con sus licencias aquí no viene nadie a decir que no que mira no todos vienen con su licencia de estas compañías y son las compañías que ellas buscan lo que nosotros tenemos ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que les llama la atención a ellos? el volumen el volumen el volumen ese volumen que les genera a ellos una ganancia en lo que es marketing claro porque ellos se van a ahorrar unos 200 dólares alrededor por persona en lo que es publicidad porque aquí lo hacemos nosotros de persona a persona yo llamo al amigo llamo al dentista aquel que me atendía al carro y le digo mira tengo este proyecto y eso se llama duplicación de boca a boca el mejor comercial que existe prácticamente eso es lo que buscan estas compañías y por eso esto nos lo van a repartir sus ganancias nos lo reparten democráticamente ya vamos a ver dónde nos reparten estas ganancias a nosotros tenlo muy presente y que lo que hacemos muy sencillo aquí en el cuadrito como lo estás viendo vamos a traer aquí en este cuadrito comienzas con este que invita a este ya son dos activas allí ahora lo que vamos a hablar que se activa el binario luego vas a invitar otros dos y ahí tienes tus primeros cuatro y aquí comienza la magia de Crowd1 cómo vas a generar el dinero haciendo redes de mercadeo uno de los mejores métodos que todos los grandes millonarios algunos de ellos emplearon hay uno muy interesante que dice Donald Trump él menciona muy bien él tiene él tiene a nivel de Donald Trump tiene a nivel de lo que es los bienes raíces por ahí tiene un multinivel muy muy interesante y él dice si lo perdiese todo vuelvo y hago redes de mercadeo y sé que lo recupero de una vez porque los millonarios saben cómo saben cómo recuperar su dinero porque ya tienen ya tienen la atracción del dinero sigamos avanzando para que aprendas un poco más y veas que el negocio es 100% móvil así es un negocio 100% móvil que ya lo tienes en la mano él te resuelve el 80% del día de tus problemas ahí llevas tus fotos ahí llevas todos tus datos llevas el banco yo hago mis transacciones por allí automáticamente un teléfono con una tecnología para las tiendas de Apple y también para la tecnología Android por eso estamos en la cresta de la ola y algo que te debe dejar muy tranquilo es que no cualquier aplicación entra aquí en lo que es las tiendas los App Store de Apple no cualquier tienda entra aquí por eso pasamos ese protocolo de rigor que tiene Apple y aquí estamos anunciándonos aquí mira si no sabes de qué te hablo de esos que tienen la manzanita perfecto eso son por eso te vamos a enseñar a ti hoy esta noche que pongas mucho cuidado cómo convertir tu teléfono celular en un activo de aquí surge una pregunta que siempre le hacemos a las personas ganas o gastas dinero con tu teléfono celular no tienes que respondérmela de 10 que les he preguntado 2 me han dicho yo gano solamente 2 el resto me dice yo gasto yo gasto perfecto gastas ahora lo vamos a convertir en una máquina registradora en un activo que te suene porque tiene un sistema donde cuando empiezas a generar 36 18 eso te comienza a sonar una cosa impresionante esto es lo que tenemos aquí en Crowd1 un sistema de teléfono adaptado para una red mundial así que vas a tener un alcance impresionante en el proyecto de tu negocio solo ahí en la palma de la mano tú decides vamos a ver un tema que ya lo veníamos diciendo el CAIC algo extremadamente buenísimo ¿por qué? porque es aquí donde vamos a verificar a nuestros futuros clientes que vienen ya cuando está inscrito la persona le decimos vamos a muéstrame tu pasaporte licencia de conducir le vamos a tomar una foto al pasaporte luego te lo pones así como a la altura del mentón así más o menos le tomas la fotico la persona dice perfecto se manda se verifica si es la licencia tienes que hacer tres fotos una de frente otra por atrás y luego la tuya otra vez mandas eso a soporte soporte te lo verifica porque para nosotros todo lo que son retiros de fondos todo lo que son las transacciones es nuestra máxima prioridad y necesitas estar verificado y eso lo hacemos a nivel internacionalmente lo que es el el CAIC eso es muy importante estar verificado con el CAIC que en inglés significan esas letricas es know your customer o conoce tu cliente eso también lo tenemos aquí en Chrome One por eso tenemos la verificación esta verificación ya la realizan todos los bancos a nivel internacional y eso lo exige la Interpol cuando tenemos negocios de redes de redes de mercadeo para verificar que no tengamos problemas con todo el tema del lavado de dinero algo extremadamente delicado si no entiendes por favor por favor tenemos tutoriales muy muy fáciles donde podrás seguir ese tutorial allí en el canal de Elena Padrón Sin H y podrás hacer esta verificación tú solo sin ningún problema si en caso de que el mentor esté ocupadito pues lo vas a hacer siguiendo este protocolo allí como te lo van enseñando y lo vas a hacer en 48 horas ya está verificado tu cuenta algo extremadamente sencillo ¿Cómo Cal One hace el dinero? una pregunta que todo el mundo se pregunta y aquí es donde surge lo que dicen allí los escépticos tan buenos no dan y como y sale todo aquel aquel que todavía no cree en el emprendimiento a hacerte esta mayúscula pregunta vamos a resolvérsela aquí rápidamente esta es la forma como Cal One hace el dinero aquí vas a poder encontrar que dice un 100% arribita dice 100% y es muy fácil 80% es para ti y 20% es para el sostenimiento del sistema vamos a dividir ese 100% de la siguiente manera 40% anteriormente derechos de propietario hoy llamado recompensas este 40% se va a ir para acá pero vamos a hablar primero de este 20% ¿Qué sucede con este 20%? vamos a escoger esta compañía que se llama Mister vamos a escogerla todo lo que se haga aquí en futuro esta compañía ya entra con nosotros ahora en agosto porque ella tiene juegos para móviles tiene aplicaciones móviles y algo interesantísimo que tiene esta compañía y que viene con nosotros que va a llamar la atención a todos los que juegan en línea ¿Qué es lo que tiene de seccional? que va a traer una aplicación donde el jugador paga mensualmente compra una tarjeta como lo tiene por ahí una compañía que todos conocen que da streaming y usted paga por ello aquí también lo va a tener el jugador una cartica muy interesante la cual esa carta lo lleva a él a que juegue sin límite en el día no tiene que recargar lo único que tiene que hacer es pagar mensual y cada que él recarga o paga mensualmente pues nosotros recibimos un 20% de ese programa de mercadeo de nuestros clientes también tendremos aplicaciones móviles claro que sí aplicaciones móviles para celulares las cuales podremos vender por ejemplo yo veía una aplicación móvil muy interesante de una ruedita de la fortuna que salió se le ponen los nombres allí y se escoge el ganador eso es una aplicación móvil todas las ideas de aplicaciones móviles van a surgir aquí surgen a diario más de 25 mil aplicaciones móviles para celulares a diario y no todas califican nosotros aquí en Chrome One vamos a estar viendo esas aplicaciones las podremos vender y unas serán gratis para que jueguen y cada vez que el cibernauta juega pues va a ganar va a ganar allí porque tiene la aplicación pero dentro de esa aplicación vienen comerciales que esta gente paga y esos comerciales le generan dinero a Mister y Mister viene y lo comparte con nosotros aquí en esta tómbola eso es el 20% ahora veamos este 40% como se distribuye este 40% es lo que estas compañías nos dan también nos dan nos dan recompensas todos los miércoles esto hay que reclamarlo ellos nos dan recompensas esto va a estar hasta tiempo limitado una vez que ellos digan no viene otra compañía y nos estará dando porque hay muchas compañías en turno ahora esperando entrar así que las están evaluando porque aquí hay que evaluarlas muy bien y filtrarlas para que vengan con nosotros estas recompensas pagan trimestralmente ya hablaremos de ellas porque es una cosa impresionante lo que se hace con estas recompensas estas nos las dan las compañías a nosotros pero también nosotros las podemos crear en nuestro programa oiga muy bien también con el programa las vamos a poder crear y van a generar unas jugosas ganancias trimestralmente ¿qué pasa con este 50 y 50? muy fácil todo lo que Mister y Afilgo haga al final del año dice bueno 50 billones para nosotros y 50 billones para aquí a ese 100% para que ustedes lo distribuyan perfecto ¿qué son estos 10 mil? es lo que viene de personas que Crowd1 te dice te voy a poner 10 millones de personas en tu bono de derrame ya vamos a hablar de él para que usted vea cuál es la magia de todo esto vamos a ver este otro 40% son los niveles de red o el plan carrera que tiene Crowd1 es aquí en el plan carrera donde la riqueza se distribuye democráticamente como lo quiera el CEO como quiera usted va a generar ingresos aquí en Crowd1 esto de aquí se llaman ingresos pasivos aquella persona que está dormida y que no va a ganar pues ahí le toca un poquitico ya le vamos a decir qué es lo que le toca en caso de que no quiera hacer nada pero déjame contarte algo esto no es para pasivos es para gente activa que tenga ganas que busque un porqué que busque un porqué en la vida un solucionar aquí esta es la calidad de gente que queremos bueno vamos a seguir avanzando para que tú veas más de todo este proyecto y cómo te vas a empoderar de él es así como ese 80% es para ti y ese 20% para sostener todo lo que es la plataforma de Crowd1 vamos a ver la registración la registración hoy día se hace muy fácil en un minuto ya tenemos un código QR y hoy ese código QR lo puedes llevar en tu celular pegarlo atrás ponerlo en tus tarjetas de presentación algo extremadamente buenísimo porque ya la persona verá la aplicación en un minuto y en un minuto se está inscribiendo contigo bueno aquí la persona va a llenar una aplicación comienza con el usuario el nombre y preferiblemente cuando llegue el tema del correo que sea un correo de Gmail o Gmail como le llaman que va a escoger la persona va a escoger un paquete educacional porque eso es lo que tenemos nosotros nosotros le ofrecemos paquetes educacionales que comienza desde 99 euros 299 799 llegando a 2499 un paquete educacional mucho más amplio pero lógicamente como todo en la vida cuando comienzas la universidad comienzas en la primaria el bachillerato vas a querer aprender más pues cada vez que vas adquiriendo un paquete más alto vas a ir recibiendo más educación de los paquetes educacionales que tenemos aquí que son una formación impresionante como yo puedo pagar este paquete educacional lo vas a pagar por transferencia bancaria dura aproximadamente a 21 días no muy es legal pero no muy aconsejable por el tiempo lo puedes pagar con Bitcoin que es una de nuestras criptomonedas amigas de nosotros y con Ethereum también lo puedes pagar con código de regalo algo extremadamente facilísimo de hacer este código que está aquí código alfanumérico le das el dinero al mentor o a la persona que te está enviando el proyecto y esta persona inmediatamente te va a mandar este código alfanumérico y ahora con el sistema lo vas a poder pagar con Visa escaneándolo desde tu celular sale el código QR allí escanea y puede pagar con Visa desde la comodidad de su casa sin desplazarse allí tranquilamente la persona va a poderse el mismo costear estos paquetes educacionales algo extremadamente buenísimo muy pronto también tendremos una tarjeta Visa prepagada con la cual podrás bajar el dinero que vas haciendo el todo este dinero que vas a ir haciendo por la venta de estos paquetes educacionales porque a la vez que vayas creando tu red te va a generar un dinero que va a balance ya vamos a ver eso y ese dinero se va a poder bajar con esa tarjeta prepagada o lo puedes bajar vía transferencia bancaria dura aproximadamente ocho días por Bitcoin también lo puedes bajar abriendo una billetera y la otra forma es pues vendiendo los paquetes educacionales cada vez que vayas teniendo saldo en balance compras compras códigos de regalo estos códigos te dan un descuento cuando compres 10 de 5 en adelante un descuento buenísimo y los puedes ir vendiendo porque estás siendo mayorista y pues allí vas generando un dinero cash en efectivo para todo lo que necesites en el transcurrir de tu vida diario bueno vamos a hablar de estos paquetes educacionales algo extremadamente buenísimo porque es aquí donde te comienza a decir te vamos a formar te pedimos permiso para formarte y comienzas en bronce plata oro y platino a más paquete más educación vas a comenzar con el paquete básico el cual solamente te da 7 módulos de aprendizaje pero para mí son los 7 módulos más poderosos porque allí está un módulo que se llama el módulo de mentalidad y hay otro módulo de cómo salir de la zona de confort el de mentalidad pues te va a ayudar a quitarte esos miedos emocionales que tienes tiene muchos aspectos allí bien interesantes el de zona de confort cómo salir de esa zona de confort que es lo que más te amarra allí debido a los patrones que ya traes condicionados y es aquí donde crowd one te da también todo lo que es el aprendizaje en bienes raíces dos combinaciones perfectas educación crecimiento personal y bienes raíces porque crowd one no quiere oye bien no quiere que pierdas el dinero de un momento a otro que estés bien preparado también tenemos dentro de esos módulos extra tenemos un link que te va a llevar a todo lo que es el programa de educación financiera allí lo vas a encontrar en un programa que se llama miserbilleta.com navkin.es allí lo vas a encontrar y eso te va a explicar todo lo que es el bitcoin que son los blockchains como bueno todo el mundo también de los bienes raíces todo está allí en español para ti porque las personas más exitosas nunca van a perder la oportunidad de seguir educándose el aprendizaje continúa para siempre hay mucha gente que dice no es que ya estoy muy ya tengo mucha edad para aprender jamás se acaba de aprender todos los días estamos aprendiendo y por eso es muy importante déjame decirte es muy importante que todo lo que vas a poner allí en tu cabecita es lo que va a llenar tus bolsillos sigamos avanzando y llegamos a esta parte que es cómo vas a hacer el dinero porque muchas veces la gente dice bueno pero ¿cómo yo voy a ganar? vamos a ver este bono este bono es el más motivador que existe porque aquí en el proyecto todos son buenos pero arranquemos con este bono que se llama tiene un nombre muy estratégico de lo que hablábamos ahora que todo el mundo va a tener miedo desde un principio y este es el miedo que crowd one te va a quitar este es el miedo que crowd one te dice bueno vamos a utilizar este increíble motivadorcísimo bono de una forma muy estratégica te vamos a dar 14 días esa es la condición que el bono tiene 14 días claro que te vamos a dar 14 días para que te quites el miedo y te ganes 3000 euros ¿es posible? claro que es posible todo es posible aquí en crowd one vamos a ver comencemos por algo muy básico que si vas a invitar a 4 personas aquí 4 miembros en blanco si los invitas a ellos y hacen la dinámica te vas a ganar 125 si invitas a 4 miembros oro te vas a ganar 1000 si invitas a 4 miembros negros te vas a ganar 375 aquí son 125 375 1000 y luego te estarías ganando 3000 si haces la dinámica con el paquete titanio si entran en titanio pero algo muy interesante de todo eso que vaya generando aquí hay que dejar un 20% para recompensas crowd one te comienza a cuidar a ti y te dice espérate un momentico sabemos que hay emoción al principio de gastar entonces déjanos este 20% que comience a trabajar aquí para ti perfecto no hay ningún problema y seguimos avanzando aquí en el proyecto y este bono tiene 3 beneficios ponle atención a estos 3 beneficios que tiene este bono vas a mostrar la oportunidad a toda la gente que más puedas y aspire y una vez que hayas terminado la dinámica de 14 días ya aquí tu proyecto queda libre de riesgo esto que quiere decir te vas a quitar de la mente y del miedo esa palabra que se llama el miedo y ya entra la otra que es libre de riesgo porque mucha gente dice uy riesgo claro el riesgo existe para todo empresario si no hubiera riesgo no habrían empresas y las empresas están aquí asumiendo un riesgo todos asumimos un riesgo en la vida por eso crowd one hizo énfasis esta vez en que cuando entres leas muy bien los términos y condiciones porque eres tú quien está asumiendo el riesgo y para evitarte algún inconveniente pues lo que tienes que hacer es quitarte ese miedo en 14 días e invitar a esos 4 y de ahí para adelante lo que viene es ganancia así que esto es muy importante tenerlo bien y claro y después en el día 15 le vas a tomar una captura a eso vas a hacer la captura y vas a mostrar ese bono a todo el que respire mira mira si funciona porque cada que comiences a emprender vas a encontrar muchas personas excénticas que te dicen que no funciona vas a encontrar a santo tomás a todos esos enemigos que antes no los tenías que te dicen oye ven venlos descubriendo porque es allí el día 15 donde les vas a mostrar a ellos en la cara y les vas a decir que si funciona que es una realidad y que tus éxitos y tus sueños se van a hacer realidad con crowd one luego ya con esta prueba y herramienta tuya la gente ellos los 4 que habías entrado también se van a motivar ellos van a ir también por eso por ese bono y ya el tercer beneficio es que ya los ya los has acomodado uno a la izquierda y otro a la derecha y se activó este bono pues ya ellos acomodaditos allí ellos van a correr por lo mismo imagínate ellos se van contigo y lo que va a suceder aquí es que tú les vas a ayudar a maximizar esos resultados sin dejarlos solos por 90 días vas a ir con ellos te vas a pegar con ellos allí como un chicle oye que hubo que pasa ven yo te ayudo muéstrame tu lista y vas a trabajar con ellos por 90 días y que es lo que va a pasar aquí la magia del equipo ellos van a ganar y son ellos los que te van a empujar a los rangos que ya los vamos a ver aquí a los rangos que tenemos aquí en el proyecto esa es la magia de la duplicación el volumen el volumen de trabajar en equipo así como dice allí just get it ve y cógelo ¿quién dijo miedo? vamos a ver otro de los bonos extremadamente buenísimo todos me gustan pero este bono va conectado también a todo lo que es el sistema este bono te puede generar de 18 euros a 900 euros en ganancia además tiene una característica muy importante ¿cuál es la característica? tú lo manejas dentro eres tú quien lo maneja aquí Crowd1 no te toca este bono es dentro de tu oficina que lo vas a manejar con la ayuda de tu mentor inmediatamente cuando estás haciendo el bono al miedo es con este bono que estás trabajando el binario uno a la izquierda y otro a la derecha ya lo tienes activado tiene un sistema de pago paga inmediatamente no como los otros binarios que esperan una semana este paga inmediatamente hasta un 40% vas a distribuir tiene un sistema de igualación que se llama el 1-3 1-1 como lo ves allí el 1-2 y el 1-3 vamos a hablar de esto si de pronto no entiendes por favor consulta con tu mentor inmediatamente para que te amplíe todo el conocimiento por cuestión de tiempo no puedo entrar profundamente en él bueno vamos a verlo aquí cuando llegas que es lo que pasa cuando abres tu back office eres nuevo y te estás encontrando con ese binario y ves una larga lista así y me dice oye como me llamó mi amiga asustada ayer alguien entró a mi oficina porque veo que me pusieron uno que yo no lo tenía y yo me reía y yo le decía cálmate amiga mira lo que pasa es que tu mentor está trabajando y te está poniendo gente uy qué susto me diste pensé que habían entrado a mi oficina y bueno es tu mentor que te está ayudando pero en caso de que tu mentor no te esté ayudando que sea nuevo pues no importa tu negocio empieza de yo mismo esa de ahí para adelante de este you que dice aquí hacia abajo es tu negocio si la ayuda del mentor viene bienvenida bendecido esto sería entonces tu pata de fuerza tu pata tu pata de esta es la de derrame así se va a llamar ahora vas a aprender una terminología nueva que esta es tu pierna de derrame y acá a la izquierda es la pierna que vas a construir la pierna de pago para compensar todo esto que viene aquí lo más bonito de todo es que este sistema como tenemos un sistema igualatorio de 1-1 1-2 y 1-3 es allí donde con el mentor vas a usar la estrategia adecuada de acuerdo a lo que estás viendo vamos a suponer pues ya entraste con cuatro ya los tienes acomodados porque no sabías de pronto y pusiste uno a la izquierda otro a la derecha perfecto se activó el binario luego trajiste otro a la izquierda y otro a la derecha hasta allí vamos bien pero de aquí en adelante si de pronto te consigues esto como lo estás viendo aquí puede ser tanto a la derecha como a la izquierda viceversa lo puedes voltear porque esto que te indica te indica que el derrame de tu mentor viene por la parte derecha viendo este cuadro como lo estás viendo de aquí en adelante cuando ya metas tus cuatro ya no los vas a colocar 1-1 lo vas a poner 3-1 que quiere decir eso vas a poner 3 aquí y 1 aquí y ahí se hace la técnica del 1-3 haciéndote eso un 40% generándote inmediatamente sacando de este monto tres veces el monto pequeño generándote un binario de 36 euros eso comienza a sonar ese teléfono una cosa una locura vamos a ver entonces si ya en determinado momento como suma esto él suma la parte pequeña de la grande eso da 9000 puntos de binario porque todo el dinero lo que se haga en dinero aquí se convierte en puntos de binario que te va a ayudar a calificar para los ascensos más el equipo que te está empujando eso equivale a 9000 puntos de binario le sacamos un porcentaje del 10% que es cuando entras equivale a 900 de esos 900 también aquí en este bono sacamos el 20% y 80% es para ti y el 20% se va para recompensas algo muy interesante este bono suma no resta así que dile a tu mentor que te explique más si de pronto no entiendes todo lo que es el binario vamos a ver otro bono espectacular este es el bono de liderazgo este es el bono que le llamamos bono de liderazgo porque aquí es donde vas a formar líderes de líderes este se llama el bono igualatorio o el matching bonus maneja un sistema llamado unilevel y esto quiere decir que tiene profundidad en esa profundidad podrás poner 20 como mínimo el cielo es el límite anchuras claro que tiene anchuras tiene dos porque es el binario él tiene su anchura y tiene una profundidad tiene cinco niveles extremadamente espectaculares va conectado también con el binario va conectado con ese binario algo espectacular tiene condiciones claro que sí tiene condiciones en la primera condición es que en el primer nivel me vas a poner cuatro personitas y te vas a ganar ya es ese fue el primer reto que hiciste ahí estás en el primer nivel ganando el 10% de todo lo que ellos produzcan de ahí en adelante eres paquete blanco pasas a paquete negro te dicen en negro ya debes ponerme ocho personas estás en segundo nivel y me vas a poner allí ocho personas y vas a ganar todo lo que esa generación haga vas a ir trabajando de cuatro en cuatro cuando estos cuatro estén listos vas a poner tus otros cuatro aquí en negro otra vez vuelvo y juega negro para 12 armas de cuatro en cuatro todos estos van a ir por 20 estos van a ir por 20 luego estos dos se irán igual 16 una dos tres cuarta generación quinta generación pones 20 llegas todos van a ir por la misma tarea buscar sus 20 esto va a ser lo que se llama progresión geométrica la magia del binario generando dinero como locos vamos a suponer aquí en la quinta generación que gana todo que una producción total de mil euros vamos a ponerlo bajito tú pones las cifras que quieras mil euros multiplicado por un 10% equivale a 100 euros multiplicado por 20 que son el equipo son dos mil son en ganancia en ganancia dos mil euros inmediatamente imagínate vamos a suponer pones 10 aquí 100 aquí y que todos ellos generen eso va a ser espectacular es aquí donde la magia del trabajo en equipo comienza por eso es muy importante que cuando comiences a trabajar con esos primeros cuatro no los dejes solos por 90 días esto es el comienzo de tu gran organización esas primeras cuatro personas el pilar contundente vas a ser como el bambú vas a ir echando raíces al fondo raíces el bambú crece hacia adentro cinco años y después de los cinco años de ahí ya comienza a florecer hacia arriba esa es la solidez de tu negocio estas primeras cuatro personas las cuales vas a ayudar fuertemente y con ellas inclusive te puedes ir hasta primera generación segunda generación ayudándoles hasta la tercera generación les vas a ayudar fuertemente y ahí tendrás un equipo de más de 409 mil 600 personas que vendrán a bordo será algo espectacular vamos a ver así de esta manera otro bono muy interesante este es el bono de Rame Mundial donde Crowd1 te dice aquí en este bono te voy a poner 10 millones de personas a bordo y tú solamente oye muy bien me vas a poner ¿cuántas? 20 perfecto ya con eso claro 20 como mínimo puedes poner más aquí en este bono de Rame Mundial las vas a organizar de una manera muy interesante el primer nivel Crowd1 te lo regala Crowd1 te dice bueno entraste en la parálisis del análisis pues este bono paga mensualmente y en este primer nivel te lo voy a regalar y te voy a dar un regalo de 2.50 semanal equivalentes a 10 euros en recompensas mensuales nada de lo que se genere aquí va a balance va a recompensas todo lo que se haga aquí después de esta persona que eres tú 10 millones de personas vendrán a bordo 10 millones el primer paquete de personas para que te genere después de decir wow eso si me pagó comienzas y te dicen que vas a poner 12 blancos esos 12 blancos debes ponerlos con 250 personas a bordo después de que pongas directamente tú esos 12 blancos vendrán 250 personas a bordo que es el derrame que te va dando el producido mundial esto produce gente cada hora casi mil personas por hora es impresionante así que no debes preocuparte por ese derrame mundial porque ahí va a estar generándote luego vas a conseguir 13 negros vas a hacer 14 15 16 hasta que llegues a 20 titanios allí bien puestecitos y eso allí tiene una magia ya por allá en el nivel 15 dice que debes tener 3 millones de personas eso es el derrame mundial vas haciendo la dinámica pero todas estas personas van a ir pasando de nivel vas a ver de blanco a negro ellos van a ir pasando a oro a titanio todos van a ir pasando de nivel y las vas a ir acomodando aquí para que surja la magia de donde la magia de lo que llamamos el trabajo en equipo yo hablo de magia porque eso es lo que es trabajar en equipo aquí es donde surge el efecto donde no los dejas solos aquí es donde vas a preparar tu bono de retiro como lo dice nuestro amigo Alex Bertel a él le gusta mucho este bono porque aquí es donde planeas tu plan tienes tu plan de retiro y tu pago trimestral porque cuando ya llegas a esos 20 aquí el proyecto te paga 2.250 semanal equivalentes a 9.000 euros en recompensas 9.000 euros entrando allí fuera de lo que te van a dar las compañías cada miércoles lo vas sumando aquí a más volumen de recompensas más dinero vas a tener y esto dinero de las recompensas hoy día valen 2 dólares cada una qué valor quién le da el valor a estas recompensas el valor se lo da el marketing de masas cada vez que crowd one va creciendo el precio de las recompensas va aumentando acuérdate de algo muy interesante aquel que los quiera vender está vendiendo paño en oro porque hay que cuidarlas como paño en oro está vendiendo una mina de oro vamos a tener un exchange donde todos esos escéticos que quieran vender estas recompensas se las vamos a comprar y nos va a generar a nosotros muchas más ganancias trimestralmente ese es nuestro plan de retiro un cheque extra que llega allí un dinero extra que entra para nosotros no lo contamos con él pero por trabajar en equipo por lo que nos dan las compañías y por lo que estos que no tienen visión y quieren venderlas pues se las compran yo se las quito de la mano inmediatamente como las pongan ahí mismo se las quitamos porque va a haber un exchange donde las podrás vender podrás negociarlas algunos dirán tengo muchas entonces aplicarás la regla 80-20 vendo 20 y me quedo con 80 vendo el 20% y puedo todavía negociar porque mucha gente las va a querer ¿por qué razón? porque va a pasar aquí lo mismo que pasó con el Bitcoin comenzó a .58 y nadie daba por nada por ellos en esa época mi amigo compró 3 mil dólares en Bitcoin hoy día vive en una isla por las Antillas muy tranquilo y relajado así de sencillo esto es el futuro de Crowd1 bueno vamos a ver los niveles algo extremadamente interesantísimo estos niveles comienzan este es el plan carrera que tiene la compañía y aquí es donde repartimos la riqueza democráticamente vas a comenzar como Team Leader Team Leader 2 estrellas Team Leader 3 estrellas vas a ir subiendo el equipo te va empujando vas a llegar a coordinador hasta que llegas al nivel número 10 y es en este nivel donde te mandan a un crucero a un crucero de lujo para que veas en ese crucero te conectes con todo el stack capitán del capitán de nuestra compañía que es Johan Stilman Hostel el CEO vas a ver a toda la gente de Latinoamérica y mucha gente más la vas a conocer allí luego lo más interesante es que después de este nivel hacia arriba hacia arriba se comienza a repartir un residual este residual que se comienza a repartir aquí es por lo que todos y cada una esta agrupación de personas genere en ventas a nivel global oye muy bien y lo que reparta la compañía a nivel global también viene y se va acomodando aquí si hay alguna persona que no logró un punto de estos un nivel de estos y está allí en ese punto en el primer nivel que es el que te regala la compañía pues él también va a recibir una compensación muy poquitica pero va a recibir nuestro primer pago de este bono será el día julio 15 y es aquí y el de y el otro pago será para mayo 18 si no estoy mal el de los residuales que es lo que nos da la compañía y lo ponemos aquí es una agrupación donde todo el dinero dependiendo donde tú vayas si vienes en coordinador cuando usted ah señor usted va ahí ok y después de usted quien ahí ah está el team leader 3 esta gente produjo mucho dinero también a usted también le toca wow que bien esto es lo que va a pasar aquí vas a subir de niveles con el binario cada vez que haga binario y que te produzca puntos pues esos puntos te van llevando a todos estos niveles y también con el equipo ok tengo muy bien claro es aquí donde te dan un respirito y sigues por esos grandes objetivos vas a seguir avanzando hasta llegar al objetivo mayor ya tenemos un nuevo rango embajador antes era señor president ahora vas a trabajar pensando siempre en objetivos corto, mediano y largo plazo corto plazo tus cuatro mediano diez largo plazo ser un embajador pero no te preocupes comienza siempre trabajando con objetivos pequeños los objetivos pequeños te van a llevar a objetivos grandes objetivo pequeño tus primeros cuatro luego trabajas por objetivo otra vez pequeño otros cuatro sigue trabajando con objetivos cortos alcanzables otros cuatro otros cuatro otros cuatro y cuando menos pensemos llegas aquí sigue trabajando con objetivos cortos ayudando a tu equipo empujándolo duplicándote enseñándole haciendo reuniones zoom con ellos diciéndole bueno equipo aquí estoy ¿qué necesitan? venga yo les ayudo usted está quedado en esto venga yo le digo que es lo que hay que hacer siempre trabajando en equipo cuando llegues a este nivel vas a alzar la cara vas a ser humilde y te vas a bajar por el lado izquierdo por aquí y vas a retornar aquí vas a retornar aquí a decirle al equipo equipo aquí estoy yo ya tengo lo mío pero vengo a ayudarles aquí estoy para empujarlos y comienzas a ayudarles a empujar esta carreta para que ellos también vengan aquí y vayan contigo al crucero no te puedes ir solo porque esto es la magia de trabajar en equipo esto es el resultado porque esta es tu familia estos son los amigos que van a ir contigo al crucero al barbecue a todo lo que ellos necesiten tú vas a estar con ellos ahora somos una familia esto es la familia de Crowd1 bienvenido al equipo bienvenido a la familia de Crowd1 una vez que tengas ese objetivo ya marcado pues te vas a unir con nosotros el resto va a ser una decisión tuya ahora tienes que tomar una decisión porque esa decisión depende va a depender tu familia va a depender tus hijos va a depender ese sueño que tengas ese por qué darle un mejor colegio a tus hijos ese carro que siempre es anhelado cambiar ese carro cambiar ese motor como dicen en la república por un carro mejor como lo hizo Lenin esos son objetivos trazados pégalos trabaja con ellos empodérate de todos esos sueños porque es importante volver a recuperar ese sueño que antes tenías perdido Crowd1 te ayuda a recuperar esos sueños nunca pierdas la esperanza no dejes que nadie te robe tus sueños porque eso es el vehículo que te empuja es el motor que te va a llevar al éxito y como siempre les digo éxitos nos vemos en los aeropuertos del mundo y recuerda Dios está con nosotros y más hoy día bendiciones y más hoy día nos vemos en los aeropuertos que 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 nos vemos en los aeropuertos